¡Qué cosa para todos ustedes! ¡Las personas! ¡1942! ¡Solo, Lito! ¡Lito, Lito, Lito! ¡Te voy a poner la brasa que le hubiera escogido! ¡Oh! ¡Lore el tomate! ¡No me llores por favor! Dijiendo que con la Hernández me cante esta canción Amigos y familiares, cantenme en amor, mucho amor Y me sigan con canciones hasta llegar al panteón Y me sigan con canciones hermosas al panteón para llegar Todas las estrellas en el ron, mi cartón van a rodear Todas las estrellas, canten de las estrellas Todas las estrellas, cantenerme en amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!